Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, pues otra vez con ustedes. Ahora voy a preparar unos ricos tacos de menudo. Aquí ya está el menudo. Esto es como tres cuartos o un kilo de menudo revuelto. Con esto que le llaman panal. Tiene así como, como hoyitos así. Tengo revuelto, tengo de los dos. Y esto le llaman libro. Porque miren, tiene sus hojitas que parece un libro. ¿Verdad? Entonces lo podemos hacer de una sola, ya sea que del puro panal o del puro libro, como gusten. Miren, esta es la parte de atrás y esta es la parte de frente. Ya los tengo en trocitos más o menos medianitos, así que así los voy a dejar. Ya está lavadito y lo vamos a poner a cocinar como por una media hora. Espero que esté en media hora, pero en mi olla express. Normalmente tardaría, yo calculo que una hora, porque es un poco duro. Yo espero que media hora esté listo. Así que yo les voy a decir. Entonces yo voy a, como les dije, os voy a poner a cocinar en mi ollita express, que todavía me sirve. Y bueno, el agua nada más que cubra, que pase un poquito de lo que tiene, del menudo. Eso no importa, porque la base la vamos a tirar. Así que, este, vamos a agregarla a la olla. Y bueno, aquí ya tengo el menudo en la olla. Le voy a agregar solamente un trocito de cebolla y una hojita de laurel. Un poco de sal. Un poquito de sal. Y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a poner a fuego. Luego, cuando empiece ya a hacer ruidito la olla, de ahí empezamos a contar el tiempo. Como les dije, la media hora. Bueno, pues ya la puse a cocinar. Ahora sí, como les dije, en cuanto empiece a calentar, a hacer ruido, pues ya de ahí empezamos a contarle. Bueno, después de 40 y casi 50 minutos, miren, ya está nuestro menudo bien cocinadito. Todavía está caliente, así que se opaca mi camarita. Bueno, ahorita ya lo voy a escurrir y ya lo vamos a freír. Bueno, lo voy a freír ya con un poquito de aceite. Ustedes pueden ver la cantidad. Aquí vienen siendo como dos cucharaditas. Y le voy a agregar dos dientes de ajo y un trozo de cebolla ya picados. Dos dientes medianos y un trocito de cebolla. Y eso se lo vamos a agregar de una vez. Se vaya calentando junto con el aceite. Aceite de oliva, como ya les comenté. Y bueno, lo vamos a hacer simplemente sencillo. Sin nada más que eso. Y este, ustedes lo pueden agregar lo que ustedes gusten. Tomate, chile picado. Entonces yo nada más lo voy a hacer así sencillito y rico. Y para comernos unos tacos con salsa, cilantro y cebolla. Ah, y un poquito de limón. Así que vamos a dejarlo que se sofre un poco. Mientras voy a preparar lo demás. Bueno, ahora sí ya está esto listo. Le vamos a agregar ya el menudo. Le voy a agregar una cucharadita de saldo de pollo en pollo. Eso es opcional. Le vamos a espolvorear así. Una cucharadita solamente. Y lo vamos a revolver. Esto está quedando delicioso. Y huele... Mmm... Rico, rico. Así que esto ya está listo. Si gustan agregarle un poco de paprika. Nada más para darle color. Y si no le quieren poner ajo picado. Le pueden agregar un sazonador. Y ya está. Listo. Bueno, nada más para darle un poco de color. Lo voy a revolver. Y voy a plantar una tortillita. Bueno, aquí tengo mi tortillita. Así que voy a preparar mi taco. Está delicioso esto. Y se los recomiendo. Ese menudo está especial. Bueno, aquí ya me serví. Mi menudo. De los dos. Del que es del libro. Y de que es este... Panal. Este es el panal. Y acá arribita es el libro. Así que le voy a agregar ahora un poco de cebolla. Mmm... Qué rico, qué rico. La cebolla. Cilantro. Déjenme que no lo puedo agarrar con la cuchara. Tiene que tener que meter la mano. Cilantro. Salsa. Miren, aquí tengo mi salsita. Pueden verla. Está algo picosa. Así que le vamos a agregar salsa. Al gusto. Y por supuesto, limoncito. Para que quede... Mmm... No sé si ustedes me entiendan con eso de mmm... Porque yo sí me entiendo. Y bueno, aquí está mi rico taquito. De menudo. Frito. Nada más. No, no le puedo morder porque está muy caliente. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Déjenme ver si puedo. Porque se me va a caer. Mejor nada más voy a agarrar un trocito. Un trocito este. Que está ya con su salecita. Y ya después del video, pues ya me voy a comer el taco. Muy rico. Mmm... Está bien... Bien cocinado. El menudo. Y con su ajito y todo, le da un sabor exquisito. Muy, muy delicioso. Muy delicioso. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Que lo hagan. Que compartan. Que le den like. Que se suscriban. Y espero sus comentarios. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amiguitos.